Quiero leer la siguiente noticia que habla de lo siguiente, dice España ya tiene un hit anti Sánchez, ha pasado del culo roto, sucede a que te vote chapote. La verdad es, el que te vote chapote hemos pasado a por siete votos tienes el culo roto. Exactamente, son dos frases que retratan perfectamente al gobierno del Partido Socialista. Son gobiernos venidos a terroristas y a los prófugos de la justicia. Efectivamente, a ver, las redes sociales lógicamente en nuestro país rebosan imaginación a la hora de hacer remes, de rimpios y cualquier otro tipo de circunstancia. En esta ocasión todo proviene de la visita que hizo al hospital en Sevilla Pedro Sánchez, en donde antes de empezar a hablar le gritaron precisamente eso, por siete votos tienes el culo roto. Es decir, bueno, cada uno juzgará la originalidad. Yo particularmente creo que no va a llegar tan lejos como el que te vote chapote, que era realmente, digamos, un impacto directo a la credibilidad de Pedro Sánchez. A mí particularmente me hubiera gustado más que se hubiera generalizado que te vote jamás, dado que jamás le felicita, Irán le ha felicitado, pues me hubiera gustado más un que te vote jamás. Pero bueno, ahí queda eso, la imaginación, incluida canción, que ya va sonando a ritmo latino en las redes sociales de por siete votos tienes el culo roto.